Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y no se vayan, no se vayan porque ahora viene lo gordo. Porque detrás, detrás de la imputación del fiscal general de Estado y detrás del caso del novio de Ayuso, se está investigando, se podría estar investigando según las informaciones que están llegando, una trama judicial muchísimo más amplia. Que podría afectar de lleno también a esa atrapa de la Moncloa. Bueno, atención amigos, por eso estamos hablando, que todo esto cada día se parece más a la mafia, porque son tentáculos que van cogiendo la justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Televisión Española, etc. Tercera para acoger y hacer un órgano de poder, no para beneficiar a los ciudadanos, no, 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 no. Para cuando llegue la pandemia, choricear. Para cuando una que llegue el título de parabulitos, hacer la catedrática y también choricear. Y esto ya está bien, ya está bien. Y vamos a presentar con nosotros a señor Iván Capuzano. Buenas noches, don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues un día como hoy, ya a un mes de las Navidades, a la espera de unos de regalos y otros de citaciones judiciales, por lo que vamos conociendo en los últimos días. ¿Cree usted que Pedro Sánchez, si sale del gobierno, va a terminar, como dice el señor Pascal, en la cárcel? Pues yo tengo dudas, sobre todo porque si nos damos cuenta por las informaciones que vamos conociendo a lo largo de las últimas semanas, meses, diría años, ¿no? Porque uno pierde el horizonte temporal muy rápidamente con tantas noticias, ¿no? Y porque cuesta también digerirlas. Nos damos cuenta de que todo parece que le salpica, pero no le termina de manchar el traje. Al final lo de su mujer está como que muy cerca, ocurre en la Moncloa, pero no se termina de saber implícitamente cuál es su implicación. En lo del tema de Aldama ocurre tres cuartos de lo mismo, tema de Venezuela... Perdón, perdón, en lo de su mujer no se sabe exactamente lo que es su implicación. O sea, ¿usted cree que Begoña Gómez, una señora que tiene el título de parulitos, hubiera sido catedrática si este señor fuera el presidente del gobierno? Bueno, pero una cosa es mi impresión y otra cosa es lo que dice la... No, 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 no hay impresión, no, no. Lo que dice la UCO. O sea, usted coge a cualquier ciudadano de España y con el título de parulitos, ¿y lo hacen catedrático? Pues probablemente no, pero yo no entro nada más... Una cosa es mi opinión y otra cosa son todavía los hechos probados. Y los hechos probados es que todavía no hay un informe que diga, ha sido este señor. No, no, lo que tenemos aquí... Todavía no existe ese informe. Es que otra cosa es que no lo podamos probar, pero la certeza de lo que se ha hecho sí la tenemos. Es que lo estamos viendo, por eso hay una instrucción de sumario. Por supuesto, pero todavía no llega a ser punto como para meterle en la cárcel. Es que por eso digo, estamos en otro capítulo todavía. La teoría política no la podemos negar frente a los hechos. Los hechos es que esta señora ha cometido una serie... Está imputada o investigada en este momento por el juez peinado y por unos hechos que están ahí. Otra cosa es que se puede aprobar o no se puede aprobar. Pero no pongamos en duda que los hechos no existen. Por cuatro delitos. Por cuatro delitos, apropiación indebida, cohecho. Y hay otra cosa. Posible malversación y... Y Actio Ird acaba de pedir también que se investigue a Pedro Sánchez a raíz de las declaraciones de Aldama. Si esto lo asume el Tribunal Supremo, estaríamos ante un nuevo caso de investigar a un presidente del gobierno. Que esto no tiene precedentes. Bueno, tampoco tiene precedentes lo del fiscal general del Estado. En fin, que estamos viendo estos últimos meses cosas que no tienen precedentes en este país. ¿Qué le ha parecido a usted al señor Feijóo, dando un discurso ahí en comisiones obreras? ¿Cree que este es el momento de estar con los comevangambas y con los librados sindicales? Bueno, yo creo que, como todos, si te invitan, y por supuesto es con el deber de escuchar, pues creo que nunca hay que dejar de ir a ningún foro ni pelear ninguna plaza. Luego se le achaca al PP de que si es derechita, cobarde, que si no tiene capacidad de ir a los sitios y dar su discurso. Pues bueno, cuando toca torear una plaza tan complicada como comisiones obreras o como UGT, luego se les echan a la cabeza, si haces una cosa, mal, si haces otra cosa, mal. Entonces yo creo que al final lo importante es tener un discurso claro y coherente. Y no ha dicho nada quien no haya dicho anteriormente. Pues amigos, vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a hablar, lógicamente, de ese informe de la OCO, que concluye directamente que García Zagortiz filtró la información secreta sobre el novio de Ayuso. Es que, más claro, el agua. Señor Pazaguato, perdón, Lobato, que dice que todos son bulos. No, 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 no. La OCO dice que este hombre filtró. Pero es más, si es que lo confesó él. Dijo que él pasó esa información a los medios de comunicación para dimitir un bulo. ¡Qué bulo! Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navaja. Buenas noches, don Álex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Que opina de que el fiscal general del Estado esté ya imputado y que la OCO certifique que este señor filtró la información. Y sobre todo, lo que hay detrás. Al parecer, lo que hay detrás hablan presuntamente de una posible trama judicial donde el fiscal general actuaría no solo para montar casos ad hoc contra enemigos políticos, sino también para montar casos a favor de amigos políticos. Bueno, es que no recordemos que hace escasamente que fue, un par de años o menos incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo con esa chulería que le caracteriza aquello de, bueno, ¿y quién pone al fiscal general del Estado? El presidente del Gobierno, ¿no? Pues ya está. Entonces, hombre, para una vez que Pedro Sánchez es sincero y dice la verdad, yo creo que hay que agradecérselo. O sea, él lo dijo claramente. Él había puesto al fiscal general del Estado, porque lo había nombrado directamente el presidente del Gobierno. Y el fiscal general del Estado parece que presuntamente está obedeciendo, siendo dócil, al encargo que le ha hecho el presidente del Gobierno, que básicamente es tapar todos los casos que puedan afectar a su Gobierno o al Partido Socialista y empezar a remeter y empezar a utilizar juego sucio contra quien realmente le hace más sombra, que en este caso es la señora Ayuso. Entonces, efectivamente, la UCO ya ha dicho que el fiscal general del Estado filtró estos correos electrónicos. Entonces, si finalmente esto se demuestra y finalmente esto es así, estamos, quiero decir, lo de Baltasar Garzón quedaría prácticamente a la altura del Betún comparado con lo que habría hecho el fiscal general del Estado. O sea, no olvidemos que Baltasar Garzón, el juez prevaricador, que es uno de los peores delitos, si no el peor delito que puede cometer un juez en ejercicio, pero, insisto, se vería ampliamente superado por, en este caso, el fiscal general del Estado, que habría filtrado esos correos electrónicos para embarrar al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, eso lo sabe. En fin, que eso te lo puedes creer si te lo cuentan de Corea del Norte, de Venezuela, de Nicaragua o de Irán. Pero, hombre, en España no era, aunque nunca haya habido una separación real de los poderes, pero, en fin, parecía que había algunos límites. Creo que con esto el fiscal general del Estado habría superado absolutamente todos los límites. Pues, Donalena Bajas, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Igualmente, un cordial saludo. Y es que, amigos, la verdad que, como dice Donalena Bajas, esto ha superado todos los límites. Y teniendo aquí a nuestra querida María Montero, que es la experta, la experta de la cadena en investigación, además, con su programa La Ventana Indiscreta, que está teniendo un éxito sin precedente, todos los sábados, a las 22 horas, amigos, pues está desmascarando toda la corrupción de este país, porque se ha convertido en el azote de los corruptos. María, la pregunta del millón. Claro, detrás de este fiscal general del Estado, y que vaya a ser imputado por el tema de Ayuso, esto es solo la cáscara del huevo. Porque detrás todo vuele a que puede haber una presunta trama criminal de amaños de juicios, de crear juiciosados, o de crear juicios de que se le olvida a un juez meter a tiempo el papelito para que el corrupto del PSOE se pueda ir, etcétera, etcétera, etcétera. O que el narco de turno salga y no le pase nada y se pueda escapar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por eso quiere este señor, el fiscal general del Estado, pues que anulen su registro, porque le han cogido todos los datos del móvil y del ordenador. O sea, que están perfectamente identificando todo eso. Si esto es verdad, lo que estamos hablando, se tendrá que demostrar, lo tiene que demostrar un juez, pero hay muchísimos indicios que puede llevar todo esto por aquí. Claro, eso es una clave importante que estás dando. Yo creo poner el foco, efectivamente, en esa clave. El registro fue el pasado 30 de octubre. Durante la UCO estuvo varias horas en el despacho del fiscal general del Estado e incautó efectivamente varios dispositivos electrónicos. Está claro que en esta investigación que está haciendo la UCO pueden saltar más informaciones paralelas de este caso o incluso otras posibles informaciones que no tengan que ver con este caso, pero que, como bien dices, pueden apuntar a cualquier tipo otro de conexión. Por otra parte, fijaos, a mí me da la atención dos cosas poderosamente. Una, de Alhama, que además ha dicho en sede judicial, que tiene contactos con MI6, CIA, FBI. O sea, ahí es nada. Es decir, estaríamos hablando de información sensible, de servicios de inteligencia, no solamente en España, que también ha cedido al GAR de la Guardia Civil y, además, AOGC ha pedido que se retire la medalla y que el ministro de explicaciones de cómo este señor accede a unas instalaciones tan importantes, ya un núcleo duro tan importante de la Guardia Civil, que es otro que quería también plantear antes como experto en seguridad, que eso me parece brutal, esa información que ha puesto sobre la mesa y que ya no hablamos ya de he sido o no el chofer de Sánchez o tengo acceso a cierta información, sino que, encima, está en conexión con servicios de inteligencia de Estados Unidos, nada más y nada menos, según su relato, y, además, en ese portafolio de Moncloa, supuestamente habría un documento firmado por Ábalos cuando era ministro para elegirle como representante entre el Gobierno de España y Venezuela, nada más y nada menos. Pero, por otra parte, volviendo al tema del fiscal general del Estado, hay otra cosa que me ha dado poderosamente la atención, Juan Lobato, que ahora se juega a los cuartos en el próximo congreso del Partido Socialista este fin de semana. Bien, ese señor supuestamente goza de la confianza de Pedro Sánchez porque es el líder de los socialistas en Madrid, nada más y nada menos. Pero, cuando a él le llega esta filtración de estos correos, esta información que intercambia el abogado defensor de la pareja Ayuso con la fiscalía para llegar a un pacto, por qué, si tiene conocimiento técnico, por qué es funcionario de la Comunidad de Madrid, por qué no actúa con la dirigencia debida, habría que ver en qué fecha le llega, porque las filtraciones empiezan en febrero, marzo de este año, han pasado muchos meses, por qué no lo ponen conocimiento las autoridades competentes, porque no basta con irse a un notario para certificar que me ha llegado un pantalezo, un correo o cierta información sensible que, además, puede incurrir en revelación de secretos, sino que, además, esa patata caliente que le llega a Lobato, habría que ver qué ha hecho con esta información si la tiene de meses atrás. Y otra cosa más, se ha expuesto, que es citado, y tiene que comparecer este próximo viernes ante el Tribunal Supremo para dar fe, para dar cuenta de esa información a la cual accedió y no tenía que haber accedido, porque es información sensible y privilegiada que él ahí no pinta nada. Entonces, a mí me llega, lo estaba hablando en micrófono cerrado con Fernando y con nuestro otro compañero, nos llega esa información y rápidamente la soltamos y la remitimos a la autoridad judicial. Es decir, ¿cuánto te llega? ¿Qué has hecho con ella? ¿Se las has enseñado a más personas? ¿Por qué no has actuado hasta ahora? Es que no basta con decir, fue al notario. No, 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 no. Haber actuado también con la diligencia debida. A mí esto, por ejemplo, no me llama la atención que ahora quiera como arreglarlo. Y luego estamos también comentando que pregunta, abro interrogación, cerro interrogación. Esta información que tiene Lobato en su poder, que nunca tenía que haber tenido, gracias a Óscar López, su rival político en Madrid, y supuestamente, y a la secretaria del gabinete de Sánchez, esta información, abro interrogante, está en el informe de la UCO o en las investigaciones de la UCO, cierro interrogante. Porque como está en el informe de la UCO, supuestamente, vamos a ver por dónde está también el tema de Lobato. Yo quería apuntar una cosa que es muy importante, que es que la ley de un juizamiento criminal, el artículo 164, lo especifica directamente, que cualquier persona que tenga conocimiento o que se ha cometido algún delito, tiene el deber de denunciar este delito, y más cuando es un cargo público en este momento. La pregunta es correcta. ¿Por qué no lo ha hecho antes y ha esperado directamente a ver, a rodar la cabeza del fiscal general? A ver, se ha corralado. Ese es el problema. A ver, se ha corralado. Y además tiene que comparecer el próximo viernes ante el Tribunal Supremo, en función, precisamente, de la información que le ha recibido. Y que él no tenía que haberla visto, porque él aquí no pinta nada. Pues, amigos, lógicamente, lo vamos viendo. Pero yo quiero seguir, porque ya lo han adelantado los compañeros, pero dice que el Supremo ha citado como testigo a Lobato por la infiltración del correo del novio de Ayuso. Señor Iván Capuzano, la señora Ayuso ha dicho lo siguiente, y lo ha dicho claramente, que coincide, todo esto que estamos hablando, coincide con que puede haber una trama judicial que se crean casos a dos para atacar a enemigos políticos o casos a dos para salvar a amigos políticos. Si el señor Lobato tenía constancia de que le habían pasado una información que podría ser una información, esa información a pasársela se podría estar cometiendo un delito, él no estaba obligado a haberla denunciado como diputado regional, porque él cuando va al notario y la registra, es porque ve que esa información puede ser ilegal, que la tenía de forma ilegal, y filtrada de forma ilegal desde Moncloa, y lo que intenta lavarse las manos. Efectivamente, al final yo creo que Fernanda da la clave, y además es que ha citado hasta el artículo exacto, si somos conocedores de un delito, tenemos que hacer conocedor a la justicia de que se ha cometido dicho delito. De hecho, incluso invito a cualquiera de los espectadores que nos esté viendo a preguntarse a sí mismo de todas las conversaciones que ha tenido a lo largo de WhatsApp, Instagram, todas las medios de comunicación, cuántas veces por un casual ha ido a un notario a registrar una conversación. Seguramente ninguno me dirá, oye Iván, es que estás loco. Pues claro, precisamente. Entonces, ¿en qué momento Juan Lobato, que se le presupone que es una persona de poder ser inteligente, que tiene su posición, o sea, una persona conocedora más o menos de las leyes, y con cierta inteligencia puede decir, ostras, voy a ir a un notario, sin decírselo a nadie del Partido Socialista, no se lo dijo a Ferraz, que era una de las cosas que le echaban en cara, no se lo dijo ni siquiera a su jefa de gabinete, es decir, una cosa a motu propio, y además a sabiendas de que no es una cosa que se haga habitualmente. Entonces, ¿qué le tuvo que llegar a su teléfono? Pues bien, pues ahí es donde vamos a terminar de clarificarlo este viernes. ¿Por qué? Porque ocurre una situación muy particular, él va como testigo, pero no será la primera vez que vemos a alguien entrar en un juzgado como testigo y sale como imputado o investigado. Claro, él no participó, seguramente no participó por lo que hemos visto, pero el mero hecho de guardárselo para sí y sacarlo ahora, que no es una casualidad judicial, puede estar relacionado con la UCO, que pudiera salir, pudiera no salir, pero yo lo fío a algo más corto, lo fío a que este fin de semana tenemos el Congreso del señor número uno, del señor Pedro Sánchez, para ratificarse como secretario general del Partido Socialista. ¿Y qué es lo que ocurre en esos comités federales? Que automáticamente se convocan todos los comités federales territoriales. ¿Y quién es el que iba a quitar a uno de los que iba a salir primeramente? El de Madrid, el señor Juan Lobato, por lo tanto, es una manera no solamente de intentar protegerse, porque recordemos otra cosa, ¿a quién afecta directamente esta filtración? No afecta a un tercero, afecta directamente, y además cito textualmente el artículo periodístico, que es Lobato de Halvor de la imputación al ministro Óscar López, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. ¿Y quién era el que le iba a sustituir en Madrid? Oscar López. Es una forma de, ya que me voy yo, pues me lo llevo conmigo, podríamos entender. Lo que sí que hay que entender, y esto es claro, que en este momento el señor Lobato es un cadáver, y en este momento, evidentemente, no le queda otra salida. El hecho en sí mismo, ¿qué quiere decir todo esto? Que es que tendremos que ver, depende de lo que vaya a declarar el próximo viernes, que el límite de colaboración, si es una colaboración por ocultamiento, o una colaboración necesaria, o un ocultamiento de pruebas, se le puede llegar a imputar, porque si ha tenido conocimiento previo de todo esto y no lo ha denunciado, estamos hablando de más a dos meses. Y si lo ha compartido, y si lo han enseñado a otras personas, y lo ha transferido. Exactamente. Eso también podría ser una revelación de secretos, fue parte de Lobato, por cierto. Y luego también hay otro de importante, están saltando, como se dice, el barco se está hundiendo y saltan las ratas. ¿Por qué? Entre comillas, por supuesto, que no se me malinterprete. ¿Por qué? Porque Lobato salta. Salta la mujer de Aldama, o es mujer, diciendo, y eso que administraba la empresa de Lux Fortune, que esto también lo levantamos aquí nosotros, que estaba siendo investigada esta empresa por la UNIT desde el año 2022. Es decir, alguna llamada, algún correo habrán tenido, si se está investigando el Fortune, con otras empresas más vinculadas, supuestamente, a la trama de Conlo. Y esta señora ha dicho que tenía caudal económico en las cuentas y no sabe de qué. Bueno, pues esto, o sea, es como, claro, hay un tirar balones fuera todo el tiempo, donde yo no sabía dónde me venía el dinero, el otro, bueno, pues ahora cree que registrando un pantallafante notario puede escurrir el bulto. Es decir, estamos viendo unas huidas increíbles, pero que en el fondo hay mucho miedo, porque tú puedes decir lo que quieras, pero cuando te sientas delante de un juez y de un fiscal, la cosa cambia. Y cuando ya se puede tener acceso a los registros, a los dispositivos, cambia. Y entonces yo creo que al Lama no ha hecho más que empezar a tirar de la cuerda. Y que, yo insisto, a mí me parece muy relevante para los servicios de inteligencia españoles y para el propio proceso judicial que diga que tiene contactos con la CIA y con el FBI. A mí me parece crucial, porque estamos hablando de política internacional que papel no solamente tiene ya con Venezuela al Lama, sino en la política estadounidense. Y yo creo que eso hay que tirar muchísimo ahí del hilo, porque fijaos que al Lama es un hombre clave. O sea, hace de Algar, hace de servicios de inteligencia extranjeros, representante ante Maduro. Podría saber al Lama el pacto de Sánchez. Es que las mascarillas es una anécdota para el Lama. El pacto de Sánchez con Marruecos sobre el Sahra. Por supuesto. Bueno, es que Marruecos en algún momento saltará. Por eso, claro, al Lama yo creo que no ha hecho más que empezó a tirar del hilo. De hecho, Choclán, el abogado, ha dicho, no, no, sí, vamos a contar más. O sea, esto es como el principio del fin, efectivamente. Y como decía Iván, aunque parece ser, y tiene razón, la imagen toda que se vende de Sánchez es que no está tocado ni hundido. Y ahora se va a ir al Congreso este fin de semana como si tal cosa y lleva una ristra de ministros, uno ha imputado, se ha pedido investigaciones, saltan los hombres de ministros muy importantes en los informes del AUCO y yo creo que por imagen él va a demostrar que no pasa nada. Es que estoy convencida porque además si los varones socialistas se la revelaran de una vez y plantearan una plancha alternativa aunque solo fuera como postureo, es que no tiene alternativa. ¿Revelarse contra qué? Porque al final un varón socialista solamente se puede revelar en cualquier estructura de poder cuando tiene un territorio. Pero es que recordemos que el Partido Socialista por esas políticas equivocadas de Pedro Sánchez y Taimadas ha perdido prácticamente todas las comunidades autónomas. Entonces, ¿de qué vive el Partido Socialista? De los puestos, de asesorías, de empresas públicas que da Pedro Sánchez. Por lo tanto, al final, de una manera o de otra, ¿quiénes se pueden permitir ser independientes? Aquellos que conservan son comunidad autónoma. Que no es casualidad que resulta que son los más críticos con Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez este fin de semana se va a intentar dar un baño de masas, va a decir que aquí no pasa nada, no tardaremos mucho en escuchar la ultraderecha, los medios del fango, los bulos, etcétera. Lo que nos tiene ya acostumbrados durante los últimos meses. Pero la realidad es que al final poco a poco van saliendo las noticias. Yo ya no termino de sorprenderme. Si es que al final, como se suele decir, al final la actualidad nos termina atropellando. Y lo que hace un año parecía que era una cosa importante y que iba a acercar este gobierno, hoy es otra. ¿Qué no será dentro de tres o seis meses? ¿Qué no será cuando le abran a Begoña Gómez que seguramente le acaban abriendo juicio oral? ¿Qué no ocurrirá cuando sepamos el volcado de todos los teléfonos de la trama a Coldo? ¿Qué no ocurrirá cuando le abran juicio oral al señor Ávalos y empieza a tirar de la manta porque recordemos que era el primero en apoyar a Pedro Sánchez? Es decir, que lo que hoy es importante mañana puede ni siquiera no serlo a este ritmo. Pues amigos, la verdad que iremos, iremos, pero es que aquí hay una cosa muy importante en todo esto. ¿Quién filtra? Es el fiscal general del Estado pero según Lobato quien le manda la información es desde el gabinete de Moncloa. O sea, sé que es que todo cuadra en lo que hablamos. Una posible trama judicial presuntamente dirigida desde Moncloa. Y es que mire lo que dice la noticia. Dice, Lobato se niega a publicar sus mensajes con la mano derecha de Oscar. López contiene información personal. ¿Quién era Oscar López? El jefe del gabinete señora Montero de Pedro Sánchez. Y el actual ministro de Transición no me saliera la palabra. Hay muchos ministerios. O sea, sé que presuntamente este es el orden. El fiscal general del Estado coge tiene la información se la pasa a Moncloa presuntamente y Moncloa empieza a distribuirla para todos los lados. Por lo tanto, ¿ante qué posible delito estaríamos si el gabinete de Pedro Sánchez ha sido el que ha filtrado la información? porque aquí ya no es que la haya filtrado el fiscal general del Estado, que se la ha filtrado Moncloa, sino desde Moncloa a salientas, que es una información que no se puede filtrar, la ha ido dando a todos los medios. ¿Ante qué delito podría estar el señor Oscar López y Sánchez como responsables de que ha sido desde su Moncloa, desde su órgano de gobierno? Claro, ahora se me ocurre una pregunta escuchando tu propia pregunta y es ¿Oscar López tiraría de la manta y se atrevería a decir presuntamente si es que Sánchez le dio la orden de filtrar esa información a Lobato? Porque Oscar López solo no va a actuar, tiene que pedir permiso al uno porque no va a montar una trama a espaldas del propio presidente y a espaldas de Moncloa y hay otra clave aquí, es decir, Oscar López y desde su secretaria tocan a Lobato. Claro, ¿por qué? Porque está la Comunidad de Madrid y es el que políticamente tenía la relevancia para hacer la puñeta Ayuso que además lo hacen antes de un pleno de la Comunidad de Madrid y él se niega por lo visto parece ser todo lo vamos a ir cogiendo con pinzas pero claro yo hago otra pregunta ¿Pedro Sánchez estaba al tanto de que Oscar López le iba a dar esta información a Lobato para utilizarla en un pleno de la Asamblea de Madrid o actuó a espaldas el presidente y ahora se viene a enterar Pedro Sánchez de las filtraciones y no sabía nada Otra pregunta yo a ti y seguramente se le habrán hecho los espectadores ¿Acaso algún político es decir algún jefe de gabinete algún político actúa a espaldas de su propio representado es decir un jefe de gabinete todos hemos visto ampliamente que siempre actúa a las órdenes del que es su representado en este caso Pedro Sánchez seguramente Pedro Sánchez lo podría conocer lo acabaremos viendo con el paso del tiempo pero lo que está claro es que al final era una jugada para intentar acabar con Lobato por un lado por revelación de secretos y por otro lado para intentar atacar a Ayuso como ya hemos visto que intentan utilizar toda la munición simplemente recordar cuando vimos a María Jesús Montero hablando del piso que decía es que se ha pagado con dinero en B nos recordamos en el pasillo del congreso ¿y dónde ha sabido esto? no, no de los medios pero es que no se había publicado en ningún sitio y eso no termina no es la primera vez que les pasa con temas de Hacienda es que eso voy Iván porque me llama la atención poderosamente que en todo este baile de correos whatsapp mensajillos vamos a liarla están precocinando una historia oye se está implicando medios de comunicación de este país y no pasa nada hasta que pasa claro porque a lo mejor el turno supremo no va a llamar a ciertos periodistas o medios no va a entrar en esa historia llama al protagonista pero claro hay que seguir el libro de la información y ver hasta que medios ha llegado donde se ha hecho visible una información que es confidencial y que es privada eso también es muy importante porque a mí por ejemplo me llama Oscar López y dice mira María publica en la ventana indiscreta esto le voy a decir pues mira va a ser que no pero dame lo que lo llevo yo al juzgado no te preocupes esto va a acabar donde tiene que acabar entonces claro a ver qué periodistas han prestado al juego de Moncloa y quiénes no nos prestaríamos esto también es muy importante señor Dalmón ¿qué delitos podría haber cometido? Oscar Puente perdón Oscar López y Pedro Sánchez porque claro es que Oscar López presuntamente filtra esa información y ya notó presuntamente porque Lobato lo ha confirmado por orden su jefe le tiene que dar la orden o sea ¿en qué delitos? ¿el delito sería extensible a todo esto? ¿el delito que está imputado el fiscal general? evidentemente sí y además posiblemente estaríamos ante el artículo 404 de nuestro Código Penal el archiconocido de prevaricación porque están utilizando medios pues para de alguna manera coartar lo que representaría la verdad y utilizar medios desde el Estado y están prevaricando aparte del delito ya de por sí que es el tráfico de influencias que está penado de uno a cuatro años pero yo quería decir también a raíz de lo que decía María que es que claro los medios de comunicación pero si es que los medios de comunicación son de ellos algunos nos ponen verdes o sea es que es así afortunadamente usted recientemente nos puso los cuernos el otro día que se fue salió a la sexta bueno es cuestión de la sexta pero por cierto con imágenes que ni siquiera nos pidieron que eran imágenes de la cadena y luego lo contaremos amigos porque es que se inventan un bulo sobre él se inventan el bulo y luego ellos mismos desmienten el bulo pero si han sido ustedes los que han creado el bulo pero bueno perdón la introducción pero quería decir además es que esta es la televisión de la libertad con algunos cuantos medios que quedan la cancelación de gente voy a decir nombres y que etc esta misma casa nosotros usted en este momento o los que estamos sentados aquí es evidente que lo van a intentar lo han intentado antes lo van a intentar ahora y lo van a hacer después pero yo dentro de este maremando uno de esta tarta que estamos viendo y por ir al turrón que ya se acercan las fechas quería decir una cosa un poco desde la experiencia y desde ver las cosas como las he visto en este momento que es lo que que es lo que les está fallando porque vemos como tiene que que el señor Lobato tiene que declarar ante su señoría el viernes que les está fallando que en este momento no tienen pues evidentemente los jueces antes estábamos hablando de la trama judicial pero yo creo que la trama judicial se queda en cuatro o cinco jueces no como antes yo retrotrayéndome mucho en muchas actuaciones con el ínclito señor Garzón que también el señor Álex Navaja lo ha sacado que evidentemente los delitos que cometía Garzón y me voy a retrotraer al caso Nécora con Sito Miñanco con Laureano Oviña el cual pues yo tuve mucho que ver con Padín tuve muchísimo que ver y él me contó absolutamente todo como ocultó y salieron prácticamente en libertad o el caso Gal o el caso Gal como fue directamente a uno de los cajones el caso Faisán del cual yo también tuve mucho que ver entonces no tienen personas como el juez Garzón el prevaricador juez Garzón que tanto daño ha hecho a la justicia tienen otros otros jueces que pueden apelar a ellos pero por delante de estos si tenemos evidentemente han tomado el tribunal constitucional pero tenemos unos jueces de primera instancia como es los que han iniciado precisamente todas estas denuncias los que están investigando estas denuncias que se han denunciado directamente y un tribunal superior como es la audiencia provincial o un tribunal superior como es el nuestro tribunal supremo quiero decir que toda esta gente todas estas cuestiones que estamos viendo pueden ser ya no dirimidas sino clarificadas directamente a través de nuestros jueces valientes como son los jueces que tenemos en este momento que no se van a dejar maniatar yo si confío directamente en este poder de la justicia que entonces no existía me he retrotraído a los años 80 con el juicio del caso Neco, Algar, Alfaisán etcétera vamos al presente que más interesante el presente en este momento implica que creo que prácticamente con el nivel de corrupción que estamos conociendo prácticamente sabemos desde Begoña desde el hermano ahora mismo el señor Lobato que todo está judicializado y muy difícil salvación tiene este gobierno o este sistema que ha creado el señor Sánchez que yo prefiero llamarlo sistema porque está yendo contra nosotros contra los ciudadanos contra el pueblo no hay más que verle en la gestión de las catástrofes cómo se está comportando junto con algún que otro partido pero es que está judicializado absolutamente todo la vida política del señor Sánchez en este momento del señor uno está judicializada desde inicio hasta el final desde inicio que es él su mujer su hermano su familia su actividad política y la estructura del partido que en algunos casos como bien nos dice Aldama podría llegar hasta el delito de financiación ilegal bueno y que aparte Aldama no es casualidad que tire de la manta justamente antes del congreso del partido socialista porque aquí en comunicación no hay casualidades pues amigos vamos a continuar y vamos a irnos directamente a Valencia y se puede ser miserable muy miserable y luego está el gobierno de Sánchez porque la señora Margarita Robles ese engendro político que bueno pues pierde y voy a decir una palabra fea pierde el culo cuando hay un terremoto en Marruecos inmoviliza inmediatamente el ejército y luego cuando pasa aquí las inundaciones que provocan por una gestión vamos a decir cuasi criminal su propio gobierno dice que para movilizar el ejército hay que pedirlo hay que pedirlo y para colmo llega la señoritinga y empieza a echar la bronca a los vecinos de Valencia a los hermanos de Valencia a echar la bronca mintiendo mintiendo como solo saben hacer los socialistas mire lo que dicen Robles pierde los papeles a bronca a varios afectados por la dona y dice defensa no vende como una charla y lo vende defensa como una charla didáctica pero esto que es vamos a escucharlo amigos porque es que es para vomitar lo de esta señora ya es para vomitar o sea esta gente esta gente con su actitud está haciendo que las víctimas se estén revolviendo y los muertos amigos la memoria de los muertos esté siendo insultada y pesoteada escúchenla los militares que están trabajando si te digo que quien tiene mirar las instituciones que no somos nosotros han dicho que los parámetros privados son sin diario yo no tengo la culpa no tengo la culpa y si lo que no ha dicho con los parámetros me descalzamos y el que ocupa o sea el alcalde de Valiport ha dicho un ley que de la causa se le pega abajo no que es secundario primero los parámetros y después con el que va entonces si para el estrés o si para el estrés que vergüenza que vergüenza esta sacamanteca con el papanatas de general de la UME que es un papanatas enchufado que ha mentido que dijo yo no tengo la culpa que no tienes la culpa de movilizar el ejército inmediatamente eres culpable directa la culpable tú y tu presidente del gobierno que según el decreto de emergencias climáticas que firmó el mismo tendríais que haber tomado el control de todo esto pero que no tenéis la culpa después de no limpiar los ríos de no drenar los ríos de destruir las presas de no avisar 16 veces por escrito cuando en la confederación de Júcar cuando había una alerta roja y cuando avisaron ya se estaba muriendo la gente en los pueblos dos horas y media de silencio que no tiene la culpa que no tenéis la culpa tenéis la culpa directa y se la habéis querido echar al tonto de lava del mazón pero la culpa a los responsables directos de las muertes voy a decir por negligencia voy a ser generoso por negligencia pero luego ya que tres días no llegara el ejército ni la policía ni la guardia civil porque encima si iban tú irías contra ellos que tú no tienes la culpa y encima echando la culpa a los alcaldes esto es increíble señor Darmó bueno lo primero que hay que decir que se ha saltado la ley de protección civil tanto el gobierno como en este caso la ministra de defensa les ha saltado el plan general de emergencias que también obligaba a lo mismo la ley de protección civil en los tres supuestos en el nivel 1 nivel 2 nivel 3 en la toma de decisiones plan general la ley de protección civil evidentemente también en el momento que tenemos un desastre de interés nacional y evidentemente la promulgación a través de nuestro artículo 116 de la constitución del posible estado de la arma y también como consecución ciertos artículos de la ley de seguridad nacional en el momento que hemos tenido los desastres que hemos tenido todo esto que es conocedora porque ella es jurista repito ella es jurista es juez es juez yo no me atrevería yo he estado en Valencia he estado bueno pues en Chiva en Utiel en Masanasa en Paiporta haciendo lo que podía evidentemente es que hay que ver como el nivel de absolutamente como ha quedado todo esto de destrozo que existe el nivel de destrozo que existe todavía en estas últimas fechas y como se encuentra la población para no autoinculparse ella misma repito este argumentario de la ley de protección civil la ley de seguridad nacional el plan general de emergencias la articulación de nuestro artículo 116 en el estado de alarma o la ley de protección civil ella es conocedora que es que se tenía que haber interpuesto inmediatamente ante un desastre ya no un desastre sino ante la pérdida de vidas humanas de españoles repito de españoles de los nuestros ante eso tenían que haber actuado inmediatamente y ahora sobra cualquier tipo de explicación histérica que está dando en este momento una persona que primero es ministro de defensa o segundo es juez y tercero es un españolito más como nosotros yo de verdad que sufro en el momento que veo como estas personas que en este momento están recibiendo esas explicaciones de la ministra de defensa como se callan y como miran para abajo porque realmente a mí me causan vergüenza náuseas y además me doy cuenta como este gobierno es que está facultado directamente para hacer lo que le dé la gana porque yo no me atrevería en ninguno de los casos en hablar así directamente a personas que lo han perdido absolutamente todo yo estaba analizando la imagen del vídeo que hemos visto como me imaginé el volumen bajo y el lenguaje no verbal y fijaos que ya va totalmente escoltada por militares no va sola a ver a la gente a darles un abrazo oye como estás aunque sea para quedar bien y para la foto al fin y al cabo es política es ministra es que ni para eso efectivamente ha perdido los papeles y además parece ser que hubo situaciones de tensión donde los ciudadanos la estaban grabando con los móviles la estaban increpando y los militares se acercaban como a bajar el nivel de cabreo no los militares no están para ponerle paños calientes a la ministra en la visita para nada no lo han hecho ni con los reyes lo van a hacer con la ministra eso por una parte y luego el lenguaje no ver mal de la gente que lo ha perdido todo hemos visto una imagen llena de un garaje un sótano o lo que fuera y es incapaz de decirles bueno ¿qué necesitáis? ¿qué más os traigo? o sea que tiene casi unos 8.000 militares desplegados en este momento 8.500 parece ser prefetiente mal y tarde y además tenemos fuentes militares que nos dicen que tienen miedo a ser expedientados por haber ido a espaldas de ella aunque sea de paisano esa es otra es que ahora también la que se viene aquí o sea tenemos testimonios que lo contaremos también este sábado de militares llorando pero llorando de que no han ido antes corriendo que nos van a dar estos testimonios de primera mano pero bueno esta señora ¿quién se cree que es? en vez de decir nos preocupéis que vamos a movilizar más militares que vamos a ayudaros a limpiar esto etcétera no no como una rata chillando es que es que de verdad o sea cada día entiendo menos aparte que lo que decía muy bien Fernando o sea la gente de Valencia y tú que has estado allí lo has podido comprobar in situ tiene un duelo tan grande pero un luto tan grande que eso no es fácil de gestionar en este momento solamente necesitan un abrazo de verdad no les digas más o sea y si no oigan pasen una lista de lo que necesitan y luego otro dato muy importante también con el accidente que está echando accidente del operario que estaba en el colegio esa es otra que ha fallecido y otro herido justamente lo hablamos aquí en la entidad indiscreta un operario de Traxa Traxa tiene unos contratos millonarios dentro del propio ministerio es un círculo cerrado habría que ver si ese operario perteneció a una subcontrata de Traxa y cobraba una miseria y en qué condiciones tenemos seguro de responsabilidad civil que eso no lo dice no no Traxa no no Traxa que Traxa Traxa o subcontrata por lo bajinis muy baratita y nos ahorramos todo lo que podemos porque también fuentes policiales por ejemplo que han estado ahí me decían tú crees María todo el capital económico que se ahorra Pedro Sánchez con todos los voluntarios que están yendo a Valencia que han hecho el trabajo que tengan que pagar el Estado desde el principio es que aquí muchas preguntas abiertas todavía pero ojo a lo de Traxa pues fíjate María que hablabas del tema de la imagen y a mí no se me hace extraño también ver a quienes se está dirigiendo más ella incluso el lenguaje y lo que vemos son dos chavales jóvenes que esta mañana les han hecho una entrevista he podido ver la entrevista y cuál era su demanda cuál era su queja pues la queja era que tienen órdenes por parte como han dicho ellos tienen órdenes por parte del Ministerio de Defensa de que solamente los militares van a limpiar la vía pública es decir que lo que vienen siendo los garajes que es imposible limpiarlos de una manera pues manual o de una manera con los pocos voluntarios que hay o incluso ellos mismos pues que se pues que se lavan las manos el Ministerio de Defensa y dicen vale bien entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a contratar la excusa que le dijeron es van a contratar una empresa privada que tiene que ver los planes es decir que 30 días después todavía eso no está planeado y que vamos a pasar de 8.000 militares que podrían ayudarnos que están por la zona a 50 operarios eso es lo que han trasladado esta mañana en la entrevista a mí me parece muy grave es decir que es que su demanda es no es que me pongas una casa nueva no es que me devuelvas todo lo que he perdido no es simplemente ayúdame a limpiar mi garaje con los efectivos que tienes aquí mismo porque ya estamos viendo que van a empezar a haber problemas estructurales y probablemente dentro de las próximas semanas próximos meses cuando los funcionarios del ayuntamiento vayan comprobando edificación edificación incluso puede que haya gente que piense bueno yo estaba en un segundo en un tercero no me llegó el agua me toque abandonar y perder mi vivienda por los daños estructurales provocados en los cimientos entonces es que su queja es oye como es que el ejército no viene y dice no no es que la propiedad es privada es decir refiriéndose al garaje y digo entonces mis impuestos en un momento de catástrofe entonces para qué pago yo mis impuestos cuando ocurre una catástrofe porque para contratar una empresa privada ya me vale para el día a día pero oye que es que acaba de suceder la mayor catástrofe natural en Valencia en este siglo XXI y desde hace muchísimos años dónde está el ejército cuando lo necesito y por qué hay 8000 miembros del ejército cuando tenemos 100.000 militares porque no es que estemos en ninguna misión ni en ninguna guerra no estamos en Ucrania no estamos pegando los tiros en el frente porque no hay más militares desplegados completamente de acuerdo perdóname un segundo que no quiero que se me vaya y las fuentes que tengo en Valencia bueno y él lo puede comprobar también que ha estado ahí y lo puede decir mejor que yo nos cuentan lo mismo que se ha dado mucha prisa en limpiar las calles y tal pero ni parques para que los niños jueguen todas las aceras y tal como muy limpitas y tal algunas zonas obviamente no se ha dado tiempo pero evidentemente la gente sigue teniendo el fango en su casa y no les han ido a ayudar han sido los voluntarios civiles policías guardias civiles y tal y otra cosa más que estaba recordando Jesús Ángel que destapamos a la entrada indiscreta 8 de la mañana con federación ideográfica del Júcar 8 no hay de la mañana pantalla en alerta roja ¿qué pasó ahí? porque ellos tienen que dar información al gobierno información al gobierno y Jombay 8 de la mañana la gente con agua al cuello lloviendo lo han testificado bomberos de Valencia es decir esto no arranca si Mafón estaba comiendo y se incorpora al CECOPI a las 6 de la tarde no esto arranca a las 8 de la mañana en Jombay lloviendo ojo con que todo el mundo mire a Forata como decía muy bien el diputado del Partido Popular el otro día en este programa no 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 Forata no que la presa estaba en la otra punta de Valencia respecto a Jombay geográficamente hablando arranca unas lluvias brutales además han explicado los bomberos de Valencia que eran una conjunción de tormentas y por eso cayó un palo de agua tremendo en muy pocas horas porque se conjuntaron varias tormentas a la vez y eso provoca una descarga de agua brutal en la zona de Jombay ya 8 o 9 de la mañana la gente ya está inundada entonces ¿dónde estaba la ministra Rivera en ese momento y dónde estaba Moncloa y dónde estaba el gabinete de Pedro Sánchez? Pues amigos le voy a decir dónde estaba Pedro Sánchez mira lo que dice la noticia dice Sánchez se quedó 4 horas sin agenda en la India para cenar con Begoña cuando la dana ya había inundado varios pueblos ahí estaba ahí estaba haciendo el payaso en la India y luego encima de recreo con la sabrosa de la mujer ¿dónde estaba todo el gobierno? porque ya que no está el señor Sánchez la ministra de defensa los diferentes o sea todo falló hasta incluso el mismo presidente de la comunidad valenciana también tendremos que preguntarlo por ser justos y rigurosos que es lo primero de todo pero yo quería sacar un poco el testimonio humano de muchos militares que de paisano han estado ayudando en labores con gente con la que estábamos allí y que no pueden hacer otra cosa porque según la última reforma del código penal de 1985 según la ley del 14 de 1985 o artículo 214 no pueden detraer absolutamente ningún medio porque serían en este momento procesados por rebelión entonces teníamos que verlos como estaban de paisano diciéndonos no digáis nada pero queremos estar con el pueblo porque nosotros somos parte del pueblo nuestras fuerzas armadas estaban con el pueblo porque ellos también forman parte del pueblo pues amigos vamos a darles un consejo a todos ustedes donde comer bien además en un ambiente excepcional pues en los montes de galicia amigo donde van a comer ustedes bien en el corazón de madrid descubre los montes de galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante montes de galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de galicia en la calle escona 46 madrid reserva tu mesa hoy mismo señora montero donde tenemos que ir a comer montes de galicia estoy usando de conocerlos pues esta semana nos vamos al monte de galicia y los hacemos un homenaje nos vamos a publicidad pero no se vayan amigos porque hay noticias el mundo gonzález dice que va a ir al el día 10 de enero a venezuela aunque le detengan y además las últimas noticias de eric prime ha dicho que donald trump va a ser como un fontanero que va a acabar con todas las dictaduras socialistas de sudamérica empezando por venezuela y el señor maduro ha enloquecido y por último una mala noticia atención uruguay en manos del comunismo radical rancio y casposo todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no el tirano maduro no se lo va a contar mundial no se vayan no se vayan pero no se lo vayan Inmediata, 365 días al año. Pulch Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.